Mediaset España, un mes más, líder en target comercial. Tiene que ganar uno. Y lo más importante. La actualidad y el entretenimiento de nuestra producción son un referente para toda la familia. Se me ha roto hasta el vestido. Cuatro, logra el mejor dato de los últimos cinco meses. ¡Ey, estáis ahí! La suma de las temáticas las sitúa 111 meses por delante de sus rivales, siendo Energy la opción líder por duodécimo mes consecutivo. Buen trabajo, equipo. Mediaset España, gracias por tu confianza. ¡Gracias!